7.25, decíamos hace unos momentos, hoy debe votarse, aunque está listado, creo que en el punto que decía la presidenta del Congreso, 16.17 del orden del día, hoy se deberá votar la ratificación o no de la fiscal Ernestina Godoy en la Ciudad de México, todo indicaría que la oposición tiene los votos suficientes para impedir esa ratificación, pero, pero, pues ahora sí que vamos a ver, hoy se publica, por cierto, un desplegado en el periódico Reforma que se llama Carnalómetro, hacemos público, dice el compromiso que han tomado las y los diputados de oposición de votar en contra de la reelección de Ernestina Godoy, es hora de cumplir, es todo este grupo ciudadano que ha estado convocando, por ejemplo, la defensa del INE, todos estos grupos, de Unidos, María Rosa, seguimos en marcha, y los pone, digamos, por grupos parlamentarios, todos fotografiados, todos los del PAN, ahí está Federico Doring, por ejemplo, la primera presidenta del Congreso, Gabriela Salido, por el caso del PAN, los diputados del PRI, diputadas del PRI, Marta González, Huesli Jiménez, las que, pues, digamos, son del PRD o ubicadas ahí, en el caso de Movimiento Ciudadano, que, insisto, no existen porque son, tienen un nombre ahí como de asociaciones, no sé qué, pero bueno, están ubicadas así. Según este desplegado, todos los, son diez, los catorce diputados del PAN, votarían en contra, aunque ponen ahí a Gabriela Salido, la ponen con dudas, de los diputados del PRI, todos votarían en contra, luego ponen en duda a Víctor Lobo, que él es del PRD, ponen en duda a Jorge Gaviño, a Gonzalo Espina, y a Andrea Vicenteño. De cualquier forma, si la oposición se opone, no habrá ratificación a Ernestina Godoy, Federico Doring, coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, gusto en saludarte, Federico. Te fuiste a dormir ayer al Congreso, como algunos de tus compañeros, para evitar que les hagan una chicanada y no los dejen pasar. Buen día, Federico. Sí, buen día, Ciro Manuel. Aquí dormimos, no necesariamente en el Congreso, varios dormimos en hospedaje aquí aledaño, dentro del perímetro que está coordonado por el operativo que pidió la presidenta Salido. Bueno, déjame nada más aprovechar, Ciro, para aclarar, la presidenta Salido aparece en ese desplegado, no con palomita, porque tiene una campañita en función de presidenta. Sí, como presidenta, la duda es esta. Por eso es que no ves la palomita, Manuel, pero es un hecho que va a votar con nosotros en contra de la ratificación al rato. Si se vota como marca este desplegado, Ernestina Godoy no será ratificada, Federico. Así es, y si los diputados y diputadas de la oposición sostienen sus compromisos públicos y sus ofertas a los sectores, deben de votar en contra. Es una canallada, es un fraude a la democracia salir a pedir el voto para hacer un contrapeso a Morena, para combatir los abusos de poder y los malos funcionarios del gobierno de Claudia Schema, y luego venir aquí a prostituirse por un cargo público o por dinero, o porque tienes un problema de cuentas públicas y tu pasado te condena, o porque tienes carpetas de investigación con las que te apriete la fiscalía. Lo que hemos vivido, Ciro, esta última semana ha sido de una serie de Netflix, de amenazas, amagos, invitaciones al diálogo con Ulises Lara por parte de legisladores, y pura leyenda urbana de que todos casi casi estamos en cuenta. Pero así ha sido este sexenio, Federico, en todos los ámbitos. Puras amenazas. ¿No lo sabían los congresistas de la Ciudad de México? Así ha sido, yo he sido amenazado cinco veces, Ciro, pero nunca había visto que lo hicieran como lo han hecho esta última semana, los noto álgidamente activados. Pues supuestamente, de acuerdo con este desplegado, y van los nombres, estos congresistas de la Ciudad de México votarían en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. Van los nombres, Federico, Héctor Barrera, Aníbal Cáñez, Luis Chávez, Federico Chávez, Federico Doring, Diego Garrido, Frida Guillén, Luisa Gutiérrez, Claudia Montes de Oca, América Rangel, Gabriela Salido, Ricardo Rubio, Raúl Torres, Ana Villagrán, Ernesto Alarcón, Guadalupe Barrón, Jonathan Colmenares, Mónica Fernández, Maxta González, Tania Larios, Wesley Jiménez, Fausto Zamorano, Gabriela Quiroga, Polivnia, saludos a Polivnia Romana, Daniela Álvarez, Carlos Fernández, Raifith, Raifith Torres. Todos ellos votarían en contra y estarían en duda, pese a ser opositores, Víctor Lobo, Jorge Gaviño, Gonzalo Espina y Andrea Vicenteño. Ese es el line-up, Federico, esa es la alineación. Pero el line-up necesita unos ajustes, Ciro, a ver, porque ya mandaron del dog-out algunos cambios. Ni Gaviño ni Lobo son oposición. Ellos ya se declararon independientes, dejaron de cotizar como oposición, están agrupados en una asociación que llaman Izquierda Liberal. Contabilizarnos como oposición es un craso error. Ellos votarán a favor de la ratificación. Muy previsiblemente. Gaviño públicamente lo ha dicho, no es un secreto. Y de Lobo, pues me parece que el silencio lo condena porque nunca quiso comprometerse. En el caso de Wesley, es la sobrina de Silvia Sánchez Barrios, su suplente es la única diputada del PRI que no durmió por aquí anoche, es la única que no ha llegado, pero del PRI, siete de los ocho llegaron desde anoche. Ahí en el pleno está la diputada Barrón, el diputado Ernesto Larcón, aquí están ya la diputada América Arangel y Gavi Salido, en el Congreso junto conmigo. O sea, ya muchos ya estamos incluso físicamente aquí. Sí, entonces, pues no todos esos que dijiste, pero hay suficientes para evitar la... ¿Por qué no votar la ratificación de Ernestina Godoy? Brevemente, Federico. Porque es una traición a la justicia. A ver, votar por ella es avalar que le inventen delitos como Alejandra Cuevas, a la que tuvieron más de un año en la cárcel por una cosa que llaman garante accesorio, un delito que no existe en el Código Penal y que inventaron. Que incluso cuando Saldívar era el presidente de la Corte tuvieron que declarar nulo el caso porque el delito no existe. Aquí ya no es si está bien, mal hecha la carpeta, si el criterio de juicio es... Se meten en la cárcel por algo que no existe. Es la peor aberración porque ratificar leyes, seguir fomentando cateos como Black Wall Street Capital donde se roban tres millones de dólares y no pasa absolutamente nada. Votar por ella sigue siendo que se mueran dos muchachas en una coladera de Estacalco, que vayan las víctimas a buscarla y ella diga, yo no voy a proceder legalmente en contra de nadie del gobierno de Morena. Es votar por alguien que se rehusó a que Florencia Serranía siquiera compareciera porque se manchaba su buena honra, su reputación. Votar por ella... Tras la caída de la línea 12, de un tren de la línea 12. Sí, con un amparo, ¿sí no? Con un amparo porque las víctimas... Imagínate el estado de cosas donde tú tienes como víctima que ganar un amparo no contra la orden de aprehensión, no contra la vinculación al proceso, sino para exigirle a la fiscal que la presunta responsable dé la cara y rinda testimonio. ¿Y por qué no rinde testimonio? Porque si dice mentira, la van a meter a la cárcel por falsedad de declaración. Pero estamos en una ciudad donde no nos tocan ni con el pétalo de una comparecencia ante la fiscalía a los funcionarios de Morena. Votar por ella es traicionar la justicia, traicionar a las víctimas, traicionar el dolor de las mujeres que fueron acosadas y abusadas sexualmente en la consejería jurídica del gobierno de la ciudad. Y que no hacen maldita la cosa por meter a la cárcel a los abusadores. Bueno, pues quedamos atentos, Federico. Federico Dorin. Aquí vamos a dar la batalla y espero tener buenas noticias. Bueno, lo veremos. Gracias, Federico. Saludos. El señor coordinador de los diputados del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Y señor Benz, ese desplegado remata, dice, si te ausentas o votas por Ernestina, no nos pidas el voto en el 2024. Si algún valor tiene esa expresión, pues se le está observando con mucha atención a los diputados en el Congreso de la Ciudad de México. Atención por esta votación en un rato más. Punto 16 o 17, decía la presidenta del Congreso. Pero seguramente se votará. Se va a votar. Sí, sí se va a votar. Además, ya todos los tiempos están brincados, ya están vencidos. Pues el 9 de enero se termina el periodo sí o sí y hoy sabremos si continúa cuatro años más o entonces pues vendrá una terna y otras rutas para Ciudad de México.